Y poetas despertaron de sus tumbas ¿Querrás volver atrás? Pasad por el tema de ti Pasad por el tema de ti Si es preciso A mí, sí, os despatí Como Bruce Lee, pero de sí Todos siguen igual Tan oímo grita, tan oímo grita Que haya triunfado en el barrio hasta la fecha Si me canaba pulso, el máster Si me canaba pulso, el máster Bebemos Pamplona Si es preciso Si es preciso La luna explota ¿Querrás volver atrás? Atrás Atrás Parte de esta historia es leyenda Parte de esta historia es leyenda Par, par Parte de Parte de esta historia es leyenda Sin embargo, esto sí es preciso